hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país el anzoprazol pertenece a la clase de medicamentos llamados inhibidores de la bomba de protones los medicamentos de este grupo ralentizan o previenen la producción de ácido en el estómago el anzoprazol se usa para tratar úlceras de estómago y duodenales esofagitis por reflujo y enfermedad por reflujo gastro ensofágico el anzoprazol también se usa junto con antibióticos para tratar y erradicar las bacterias de helicobacter pyrulín también se puede utilizar para tratar úlceras de estómago causada por una familia de analgésicos llamados antiinflamatorios no estiroideos o reducir el riesgo de úlceras debido a esto este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se lo sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza este medicamento el anzoprazol debe tomarse antes de desayuno y si el medicamento se toma dos veces al día antes de desayuno y antes de la comida cuando se trata de úlceras duodenales o úlceras gástricas la dosis recomendada es de 15 miligramos al día antes del desayuno durante un periodo de dos a cuatro semanas la dosis recomendada para tratar úlceras gástricas causadas por antiinflamatorios no estiroideos es de 15 a 30 miligramos por día hay varios factores que pueden determinar una dosis para un paciente ya sea su edad su peso y si está tomando otros medicamentos